Cinco adolescentes futbolistas murieron el fin de semana en trágico accidente. Habían sido seleccionados para formar parte de los semilleros de Unión Comercio. Venían de Nueva Cajamarca para regresar con sus padres hoy lunes, día en que firmarían sus contratos, pero se encontraron con la muerte. Hoy fueron enterrados. Abuelo de adolescente futbolista, quien sobrevivió milagrosamente al terrible accidente donde murieron cinco de sus compañeros, clama ayuda. El menor se fracturó la pierna y necesita ser operado. Torrencial lluvia volvió a demostrarnos que no estamos preparados con los sistemas de drenaje pluvial. Debilidad tanto en la parte de los municipios, gobierno regional y los propios vecinos. Más de 16 casas resultaron inundadas en la avenida Alfonso Ugarte desde la cuadra 16 hasta la 20, como otros perjuicios más. El desprendimiento de una parte del cerro ubicado cerca de la carretera que conduce a San Antonio de Cumbasa afectó el canal de riego de la Junta de Usuarios del mismo nombre, provocando el desborde de sus aguas y la inundación del camino de vigilancia que conduce al sector Santa Lucía. Pared de vivienda del sector Tarapotillo se desplomó. Aguas pluviales que ingresaron a vivienda ubicada en el Girón Putumayo, entrada al proyecto Huayaga, inundaron todos los ambientes y derribaron la estructura que divide el predio con la del vecino. Personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas intervino a un sujeto, conductor de un vehículo en cuya unidad encontraron 39 kilos de alcaloide de cocaína. La intervención se produjo en la carretera a Tarapotoyurimaguas. Más de 100 familias que ocupaban un terreno privado cerca al sector LD en parte alta del distrito bandino fueron desalojadas. Sin explicación alguna, retiran del programa Pensión 65 a ancianos de la parte alta del distrito de la banda de Chilcayo. Adolescentes que forman parte de la selección de menores de voleibol protestaron esta mañana en el frontis del municipio Tarapotino. Piden que Coliseo Cerrado sea administrado por el municipio o el gobierno regional.